Al momento de irnos a la pausa decía que teníamos una interesante entrevista con un grupo de municipios de San Francisco de Macorí, dentro del que me incluyo yo también. Resulta que el día 20 del mes próximo, ya casi comenzando el mes, ¿verdad? Se celebra un aniversario más de la fundación de la ciudad de San Francisco. ¿Señor? 23 días. Ok, 23 días. Se celebra un aniversario más de la fundación de esta ciudad de San Francisco de Macorís. En 1778 ocurrió el hecho, un 20 de septiembre de ese año. Hacen 246 años que esta ciudad fue fundada y, por ende, un grupo de municipios recogiendo la bandera que dejara Feli Antonio Taveras, la Bozúa, el teórico, mi hermano el teórico. Así nos decíamos, Feli y la Bozúa. Han decidido continuar realizando actividades relativas a conmemorar y a celebrar el aniversario de la fundación de San Francisco de Macorís. Para eso nos acompaña Martín Pantaleón, Wilson Marcelino, Rafael Fernández, Jorge Luis Valle, que se quedará en el público allá sentado, y vamos a conversar con ellos acerca del calentario, acerca de las actividades, del motivo, lo que motiva hacer esta comisión de celebración. Buenos días, Rafaelito. Buenos días. Buenos días, Amado, Yerjan, Francis. Buenos días a todos. Y en especial al pueblo de San Francisco de Macorís, a nuestra región y al país. Para nosotros es un gran compromiso tratar de darle a conocer a San Francisco de Macorís nuestra historia, que ha sido una historia bastante rica, bastante heroica y bastante productiva. En función de eso nos reunimos un equipo, donde está incluido el doctor Amado Rosa, Amado José Rosa, Martín Pantaleón, Marcelino, Jorge Valle, y otros, donde también tenemos algunas mujeres, para no dejar el género fuera. Siempre estamos de acuerdo con la participación de la mujer en todo proceso de desarrollo de nuestro pueblo. Tenemos que primero decir que este evento tendrá un objetivo fundamental, que es integrar todos los sectores de este pueblo a trabajar por la unidad de San Francisco de Macorís para que podamos avanzar. Además de reconocer, en un homenaje póstumo, a nuestro querido y hermano Félix Antonio Taveras Ortega, quien duró muchos años celebrando estos aniversarios. Más de 30 años. Hermanos Pela. Hermanos Pela, así mismo. Lo hacíamos y eso era algo extraordinario. A veces hasta con alguna resistencia, porque siempre aparecen las sombras en el sol, en las luces, ¿verdad? Lo importante es que nuestro pueblo se eduque, que crea conciencia sobre lo que debemos nosotros hacer en estos momentos para que tengamos un futuro maravilloso. San Francisco de Macorís, ciudad joven, muy joven, pero muy, muy progresista, inclusive ubicándose en la tercera ciudad del país en cuanto al desarrollo económico, aunque no así en el desarrollo integral. Y tenemos una serie de conferencias de suma importancia desde el punto de vista histórico y económico. Por ejemplo, el licenciado Roberto Santos impartirá una conferencia sobre hitos de la historia de San Francisco de Macorís. El licenciado Pelegrín Castillo hablará sobre el papel de un capitán que hubo acá en la independencia de nuestro país, de San Francisco de Macorís. Y el general retirado, vamos a decir, Zorrilla Osuna, tendrá una conferencia sobre el aspecto histórico. Una pregunta a Martín, pero Geryan tiene una interrogante para Martín Pateleón, no sé para cuál de ellos adelante. Este veo que es como una especie de movimiento que ustedes han desarrollado, una comisión que me parece muy interesante. De hecho, nosotros anteriormente habíamos estado pidiendo a la sociedad franco-macorizana que se uniera en virtud de los diferentes propósitos y objetivos del municipio. Paso a felicitarle por eso. ¿Esta comisión se va solamente a encasillar en lo que tiene que ver con el aniversario de San Francisco de Macorís o hay la posibilidad de extenderlo más allá del aniversario para otros objetivos? Bueno, primero, buenos días, agradeciéndoles la gentileza de recibirnos. Un saludo a todos. La región nordeste que nos ve y nos escucha. Así es. En primera instancia, como dicen ustedes los abogados, una comisión para celebración de la Fundación de San Francisco de Macorís. Hace un mes empezamos a reunirnos, un mes y al guito. Estamos acá, Jorge, otra persona más, Chuchu Ortega, Altagracia Martínez, Bretón, el del pintor, Juan José Fallon, de Blair Grullón, una serie de municipios de aquí, de recatar eso del aniversario de San Francisco de Macorís para que no pasara sin pena ni gloria. Y en eso que estamos ahora, después que pase el septiembre, veremos si nos abocaremos a otra cosa o será nada más comisión de la celebración. Porque para el día de Duarte ya vienen de Santo Domingo y lo organizan de día allá. Bueno, entonces, quizás para Santa Ana podríamos servir de apoyo para el ayuntamiento. Podría ser. Así que eso se debatirá. Así es. Bueno, me gustaría que nos pongan en contexto. Para esto se han reunido y han creado un plan. ¿En qué consiste y cómo la sociedad se puede involucrar en la celebración del aniversario de nuestra ciudad? ¿Cuáles son las actividades? Miren, justamente tenemos un mes de celebración. Un mes de celebración empezamos la semana pasada con una rueda de prensa que se hizo en el ayuntamiento anunciando la serie de actividades que vamos a anunciar acá. De ahí, el 24, se inauguraron los juegos, la 34 versión de los Juegos San Vicente en la Castillo con Cristino Seno, que lo maneja Tony Reyes. Excelente participación. Ahí tuvo Cepeda y Cepeda, Juegos Artificiales. Un atleta que había ganado medalla de oro, Lugelín, algo así. Lugelín Santos. Excelente, excelente montaje. Y al otro día vinieron un equipo de Santo Domingo, de muchachos de más de 60 años, a jugar softball al club de la Nestlé. Ustedes se riegan mucho y van y se les trofian muchachos. Eso lo organizó la Unión Deportiva de la Provincia de Duarte con el profesor y de ahí seguimos entonces. Me van a permitir leer las actividades. El itinerario. Sí, sí. Estamos en lo que se llama la Media Tour. Empezamos hoy a explicarle a la ciudadanía esto que vamos a leer acá. Bien. Y en eso estamos. Y aquí vamos a otro programa y a la tarde, etcétera, etcétera. Desde también el sábado anterior, el grupo de los andariegos que dirige el amigo Wilson Marcelino, que es un equipo de senderistas que hay aquí, de más de 50 miembros, entre femenino y masculino, edad y niños, desarrollan rutas. Entonces, estas rutas quisiéramos, han sido diseñadas para andar los sectores de San Francisco de Macoría, enarbolando de que estamos, estamos en aniversario. Todos los sábados, en el mes de, desde finales de este medio agosto hasta finales de septiembre, los andariegos todos los sábados, desde las siete de la mañana, andarán en diferentes rutas. Wilson podría explicar un poquito más. Para el día primero, vamos a las nueve de la mañana, donde está en Acción de Gracia y a la memoria de Félix Tavera y otros municipios que participaron en la organización de estos eventos, son en la catedral, a las nueve de la mañana. El jueves cinco, a las seis de la tarde, la conferencia Isto de San Francisco de Macoría con Roberto Santos, como decía Fernández, en el Salón Parrocal de Juan 23. Círculo social Juan 23. Círculo social. Le llamaba antes, no sé si sí. El sábado siete jueves en los andariegos, vamos a salir desde el hospital oncológico para que resaltar que el oncológico existe y que Macoría lleve su mano misma para allá. A las cinco de la tarde los caballistas también van a salir de la ciudad ganadera, ese sábado siete, ciudad agropecuaria, ¿verdad? El martes diez tenemos la conferencia del general retirado Sorrilla Osuma sobre Gregorio Luperón y la existencia de San Francisco de Macorís a la elección de España, también el círculo social Juan 23. Eso es a las seis de la tarde, el martes diez de septiembre. El jueves doce tenemos una conferencia, un plato fuerte con Iván Gatón sobre la geopolítica para entender el mundo contemporáneo, también el Salón Juan 23 a las seis de la tarde. Nos gustaría que ustedes nos acompañen para allá. Sería bueno que, bueno, Amado se encargue de tenernos al día para, previo a. Yo le mandé ya a WhatsApp. El sábado catorce vuelve el grupo Los Andariegos con Luis. Vamos a salir de la escuela de sordomudos también ahí. Algo que decían antes cuando uno era muchacho. Tengo un pato de perro, cuando uno era muy Andariegos. Pato de perro. Y los caballistas van a salir a las siete, a las cinco de la tarde allá de la ciudad agropecuaria. Eso lo está manejando Roberto Peña y a Gramón. El lunes 16, Francis Rodríguez, su pariente Pelegrín Castillo, sobre la gesta del capitán Rosano Fermín durante la invasión haitiana. Eso es algo que no se sabía en el último tiempo. O sea, él ha escrito, tiene un relato impreso. Con 200 soldados de aquí le echó la batalla en el 22 cuando la invasión haitiana. Eso a las seis también en el Salón Juan 23. Luna 16. Luna 16. Muy bien. El jueves 19 a las cinco tenemos un panel de reforma constitucional en el edificio Monseñor Moya de la UNE ahí. Ahí estará nuestro amigo Amado José Rosa, el magistrado Claudio Medrano y especialista de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y de la Católica Nodestana sobre lo que está en voz ahora, la reforma constitucional. Muy bien. Así es. El viernes 20 a las ocho de la mañana vamos a ingestar la bandera nacional y municipal frente al ayuntamiento. Ahí estarán pelotones de los militares, bomberos, policías, etcétera, etcétera. Y a las nueve un tedeo en catedral. A las mismas nueve un tedeo en catedral. A las diez después del tedeo ahí mismo en Juan 23 vamos a inaugurar una exposición de pintura itinerante que va a ser ahí. Se van después al otro día a la fortaleza, en el parque. Los pintores son artistas y van a estar itinerando. Pero va a haber un bazar artesanal de los artesanos de aquí. También de chocolate, aquí hay muchos chocolateros donde pondrán su producto. El creofóbico también tendrá un stand de autores franco-macorizano. Y estaremos ahí en el Juan 23, de la 10, del día 20 hasta el domingo. A las cinco de ese mismo día habrá en el parque un concierto con una cristiana, una banda de música cristiana, lo ha coordinado Jorge Baez. Y también después de eso a las seis una retreta con la banda de música, ¿verdad? En el parque Duarte, ahí en la glorieta. El domingo 22 sería un poquito más. Siempre el sábado 21 don Wilson sale también, otras rutas. A ver si salimos de rehabilitación. Sería bueno que Wilson nos ponga en contexto para que ponga entonces también a quienes se puedan integrar en el marco de la celebración. En qué consiste entonces las rutas que ustedes tienen planteado para este mes de actividades por el aniversario de San Francisco de Macorís. Muchísimas gracias, Francis, y buenos días a todos. Yo mandé a la table, por favor, José, el logo de la comisión. Ah, ok, ahí está. Ah, y si pudieran poner que no terminemos. Era de 241, que eso está maestral. Duraba como dos minutos. Sí, tres minutos. Bueno, precisamente ahí estamos viendo ya lo que sería el logo de la comisión del aniversario de los 240 y tanto, que vamos a seguir hasta llegar a los 250, que vamos a hacerlo en grande. De ahí vamos a partir con un hermoso logo que tiene el escudo de San Francisco de Macorís, de la provincia de Duarte. El municipio. El municipio, sí. Muchas personas lo ven y no saben que ese es nuestro escudo. Ahí tenemos flores de flor de li, ¿eh? ¿Qué se llama? Flor de li y el sol naciente en el fondo. Bien, nosotros como grupo de andariegos estamos inmensamente involucrados con lo que es las actividades del aniversario. Nosotros ya hemos tenido 837 personas que han cruzado por la mano de los andariegos o por la canilla de los andariegos. Mejor así, las canillas. Las canillas. Donde nosotros regresamos de los campos, de nuestros campos, con cadillo, raquiña, como uno dice por allá, porque tú sabes, la pringamosa, ¿te acuerdas, Amado? Sí, la trefilo. Esas pringamosas son el final. Nuestros campos esperan por ustedes. Señores, miren. Bien. Ustedes no se imaginan lo que es salir a las cinco y media de la mañana de su casa. Hay niños, tenemos un grupo de andarieguitos que son los menores, los chiquiticos, de cinco años por ahí, hasta ochenta años tenemos personas ahí, papá cesario. Sí, enseñando las secas niñitas. Sí, que no duermen la semana entera esperando el sábado. Esperando el sábado. Papi, hoy es sábado, papi, hoy es sábado. Y van y lo hacen, caminan ocho, diez, quince kilómetros ahí entre nuestros trillos. El ver el amanecer, el sentir el aroma del campo, el darle la mano a un amigo en un camino por ahí, es algo... Eso es lo que... No solamente los andariegos vamos a caminar, señores. Cuando yo voy día antes a trazar la ruta y veo que hay una persona muy necesitada por ahí, por el camino, por el sendero donde vamos a cruzar. Entonces yo lo comunico en el grupo y de ahí el próximo sábado le llevamos lo que necesite a medida de nuestras posibilidades. Claro. Si necesita una silla de ruedas, si necesita una camita, si necesita comida en ese momento. Se hace la gestión. Bueno, se hace la gestión, exactamente. Así que cada persona que pueda integrarse a las caminatas mañaneras de los sábados de nosotros, estamos con la puerta abierta. Cada sábado tendremos... Señores, todo eso y salud. Al final, brevemente, un mensaje para el público con motivo de... Pidiendo la integración de todo el pueblo a las actividades de la celebración del 246 aniversario. Cada escuela que se integre. Bueno, a nuestro municipio de acá, de San Francisco, que estamos en celebración del 246 aniversario de nuestra ciudad. Y fíjense qué gran desarrollo ha tenido. Entonces, eso hay que, en todos los sentidos de la palabra, eso hay que celebrarlo. Eso hay que darle gracias al Señor. Por eso tenemos también actividades religiosas. Y San Francisco de Macorí, que es mucho más joven, la mitad de lo que es Vega, Cotuí, Puerto Plata, Santiago, Santo Domingo, miren cómo estamos. Sí. Entonces, esas son muestras que hay que resaltarlas y apoyarnos. Notamos un aniversario. Y eso es calentando el brazo para en el 28 celebrar los 250 aniversarios de manera bien esplendorosa. Muy bien. Muy bien, señores. Gracias a ustedes por acompañarnos. Miren, en el año 2018, yo hice un trabajo en video para Telenor. Eso se pasó aquí durante el septiembre de ese año con motivo de la celebración del 241 aniversario en aquel momento de la Fundación de San Francisco. ¿En el 19 sería eso? En el 19, sí, no el 18, en el 19. Vamos a ver el video que lo tenemos en la tabla. Y gracias por acompañarnos y a ustedes también. Adelante. Te levantas con prisas tempraneras, oliendo al café que se madura al paso del tiempo en el corazón de las montañas que adornan tu entorno. Te levantas rau al trabajo, al día a día, a la cotidianidad que conforma un pueblo noble y trabajador que permanentemente enorgullece a la nación. Aun cuando otros, agazapados en sus oficinas aclimatadas, quieran llevarte al paredón de la historia como la oveja negra de las provincias. Comienzas a sudar con una labor de triturar el cacao que generosamente te entregan tus tierras dos veces al año y que con el tiempo se ha convertido en materia prima preferida de los chocolates gourmet del mundo. Te veo adornado del verde refrescante del arroz que produces, 60% del cereal que alimenta a la nación. Y el calor aumenta cuando sube la mañana. La brisa que baja rauda desde el imponente macizo del Quita Escuelas oculta el sudor que perla a la frente del hombre trabajador que con pico, pala, martillo, llave maestra, machete o cuchillo, volante en mano o caja de limpiar zapatos hace de tus calles y avenidas cada día un lugar para la esperanza. San Francisco de Macorís has crecido. Eres de los demás el muchacho borachón, adolescente que aún en pantalones cortos ríe, te diviertes, cantas, bailas, llora y exige pero sigue siendo el peleonero de siempre el que no negocia libertad ni hipoteca ideología el que ha estado siempre presente cuando la patria llama aquel que el 16, el 59, en el 65 cuando el peligro acechaba y la soberanía sucumbía con su cara más plebe y contraída se apretó el cinto y salió a izar banderas a pilotar una nave, a disparar un fusil, a manejar un tanque de guerra a la orilla del río Osama eres el San Francisco de siempre quien con sus dolores, sus tragedias, sus errores y vicisitudes aún sigue siendo la conciencia revolucionaria de todos el hospitalario, el dadivoso y a veces el Saturno que has devorado a más de uno de tus hijos pero así te quiero, así te adoro y así te veo después de 241 años leyendo el Jaya en el Parque Duarte frente al ayuntamiento y esperando un mejor futuro para tus hijos mi gran tesoro San Francisco San Francisco San Francisco San Francisco Gracias.